Rubén, me gustaría llamarte hasta este sector del escenario, más tranquilo me imagino. Ayer fue un día complicado, es más, le pediste a la gente que no votara por ti, hiciste un llamado a que la gente no mandara mensajes. Me gustaría saber si mantienes esta posición. Mira, lo que pasa es que ni siquiera he querido ver las votaciones, no sé cómo voy ni quiero verlas. Te quiero contar que están bastante estrechas. Simplemente yo sé el arrastre que tiene Gitano y simplemente lo dije por eso, así como no voten su plata. Pero lo que voy a hacer hoy día es para todos ustedes, para Punta Arena, que los amo, a mis familias, que están sufriendo mucho por esto, estoy bien, los quiero, los voy a hacer por usted. Me voy a entregar en ese escenario como siempre lo he hecho y vamos para adelante nomás. Rubén, cuando uno ve a un adversario tan potente como el Gitanos, ¿existe algún miedo al enfrentarse con él en una etapa decisiva? No, mira, no es miedo, es una cosa que de repente los votos se van en sensaciones, de repente la gente puede ver algo aquí y le puede gustar como algo que no le puede gustar. Entonces, uno siempre está con incertidumbre, uno nunca tiene el voto comprado de la gente y eso también es muy rico. Entonces, es complicado, yo respeto mucho el trabajo que hace Claudio, él tiene sus seguidores también y vamos a ver lo que pasa, vamos a que sea lo que Dios quiera. Excelente, mira, te quiero invitar, ya que están tan pareja las votaciones, vamos a hacer un incentivo a la gente a que vote por ti. Este fue tu día, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el que podría ser tu último día en nuestro programa? Aquí está, póngale play nomás, señor director. Bueno, mi amor, hoy es un nuevo día, donde una vez más estás a mi lado, dándome tu apoyo, tu alegría y tu ánimo. Estás en cada paso que doy, en las buenas y en las malas. Te agradezco que sigas emprendiendo este largo y duro camino. Gracias, mi amor. Te amo. Bueno, ya nos dirigimos al canal. Estoy un poquito nervioso, un poquito ansioso también de lo que va a pasar el día de hoy. Bueno, si me voy, quiero despedirme de la mejor forma, tratando de hacer lo que más me gusta que es cantar. Voy a entregarme 100% en el escenario como siempre y nada, salir a matar nomás, como digo yo, a matar. No, no sé, no es la derrota, sino que es, ¿cómo se llama? Eh, realidad nomás. Esto es absolutamente transparente. Entonces, todo puede ganar. Perfecto. Ya, hagamos un buen show. Probemos el pedo aquí primero. Pues mi vida en Punta Arena Es linda y sigue siendo linda Todas las veces que voy a ir para allá Allá están mis familias, están mis padres Están mis amigos Hay muchos recuerdos Hay muchos recuerdos cada vez que voy para allá Yo antes jugaba fútbol, era futbolista Entonces también estudiaba Me iba a entrenar Y esa era mi vida También participaba en algunos festivales Pero el canto para mí era como un poco más el hobby Como que quería ser futbolista Mi mamá es una persona que representa un todo en mi vida Al igual que mi papá Yo creo que sin ellos nada de esto sería posible Hubo muchas veces que pensé tirar la toalla De dejar el buque y pescar mis cosas Irme a estudiar a Punta Arena y estar con mis viejos Pero siento que es una etapa de mi vida que tengo que quemar Siento que obviamente ellos me extrañan Pero gracias a Dios ahora puedo ir a visitarlos Cuando muchas más veces que el primer año Hoy en este primer año fue muy difícil Aló mami Hola hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo amaneciste hoy día? Bien, ya mucho más tranquilo La verdad es que bueno, nosotros tú sabes Que la familia siempre te ha apoyado En todo caso estamos muy contentos De que hayas llegado a esta instancia Digamos, dentro de los cinco chicos ahí talentosos También digo, te abrió otra puerta, digamos Otra ventanita para que sigas triunfando en la vida Y seguir siempre perseverando Que tú sabes que eso es lo primero que se te ha inculcado Yo sé que todo va a salir bien Y nada, todo el apoyo nuestro, hijo Si tienes que irte hoy, nada Igual estamos contigo Mandarle la distancia a mi familia Un beso enorme, que los amo Que gracias por todos estos años de paciencia Por todos estos años de aliento en mi carrera Y sé que van a seguir siempre apoyándome en cada paso que voy Rubén, yo la verdad es que he seguido un poco tu historia en este programa Y tu madre es una mujer tremendamente importante para ti Juega un rol fundamental en tu vida La pregunta es la siguiente Por ella no dan ganas de dar la pelea hasta el final Por mi mamá Por mi mamá Es que estoy aquí Por mi papá, por mi sobrino Por mi polola Soy complicado Yo soy un tipo difícil Que tiene un temperamento muy fuerte Pero siempre me gusta hacer las cosas bien Siempre me gusta salir a hacer las cosas con mi 100% Y cuando veo que no me siento bien Me siento, no sé, me arrabia No poder dar el 100% Soy muy perfeccionista Nada, simplemente hoy día es un día que quiero Agradecer a Jingo Agradecer a la producción Por la paciencia que me tuvieron Por el respeto Por la oportunidad que me dieron De poder expresarme De que mucha gente se siente identificada conmigo De salir del canal y que hayan 10 personas, 10 niñas Que vienen todos los días Desde diferentes lugares de Santiago a verme A expresarme su cariño Eso para mí es impagable, Mario Y nada, espero seguir siendo un ejemplo para varios Y voy a seguir trabajando como siempre Esto no acaba para mí Al contrario, siento que Jingo me brindó Una ventana muy importante Una vitrina demasiado grande Le agradezco Espero si algún día volver Volver a cumplir las expectativas Que ellos esperan de mí Rubén Hay mucha gente que te sigue Tal como tú lo estás diciendo Y siento O más bien percibo Un discurso un poco de despedida Yo te quiero decir lo siguiente La pelea aún no termina ¿Ok? Tiene que dar hasta el final Tienes todo el talento para hacerlo Tienes todo el talento para pelearle Hermano Manos Gitano No tienes nada que envidiarle Puedes llegar muy lejos Todo depende de ti Te invito a tomar posiciones Al centro del escenario Para que nos demuestres todo tu talento Y para, por supuesto Desde aquí Desde este lugar tan importante Para nosotros como programa Despelea compadre Y luches por permanecer en nuestro programa Redoble de tambores DJ Beto Este es un tema de Ricky Martin Se llama Pégate Lucha por permanecer en Jingo Rubén Álvarez Vamos y vamos 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 Lelo, la Lelo, lelo Yo vengo con cosas buenas Para Jingo Traigo amor Traigo este suero Que alegra los corazones del mundo entero ¿Qué? Al dolor Al mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que te tiraste a la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailándote Pégate Te llaman los tambores Te llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va a buscar Y mueves la cadera Mamita cosa buena Que a mí me toque más Cosita buena, hay para mi cielo, la noche entera Que venga, a todos los niños, que venga, y todo el amor Que venga, a todo mi pueblo, que venga, y todo el amor Que venga, mucho cariñito, que venga, para nuestros niños Y que vengan ríos de bondad, a todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar, que el amor puro libera y la mentira envenena Que como decía mi madre, bailando todo, salve Déjate un poco más, déjate un poco más Olvida los temores, que el tiempo se nos da Y mueve esa cadera, magnita cosa buena, y a mi me ponen mal Muchísimas gracias Jingo, protagonistas del talento Fuerte el aplauso, ahí está la presentación de Rubén Álvarez Muchas gracias a todos los bailarines Rubén, no te vayas por favor Gitano, venga para acá también Porque hoy día tenemos un programa especial Me gustaría que me pusieran la mejor música de tensión que tenga DJ Beto Porque de aquí en adelante vamos a conocer los puntajes parciales Cómo se comporta hasta este momento Qué es lo que ha dicho la gente Y qué es lo que ha manifestado a través de la mensajería celular Apoyando al 11-04 Y las, por supuesto si las votaciones terminaran en este minuto Quien dejaría a Jingo para siempre Sería Rubén Álvarez Pero, te quiero decir lo siguiente Están estrechas las votaciones Esto continúa a la vuelta de este pequeño corte comercial Vamos a saber quién es el nuevo eliminado de Jingo ¡Suscríbete al canal!